¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien. Bueno, pues nada, nosotros aquí de cuarentena. Continuamos. Hablando de cuarentena, muchos me habéis escrito diciendo Oye, Ani, ¿cómo os estáis organizando? ¿Para la casa? ¿Para que esté limpia? ¿Para que esté recogida? Pues mira, como siempre os digo, realmente nosotros trabajamos desde casa. Entonces, aunque lógicamente ha habido un cambio, porque María normalmente suele estar en el cole y además hemos hecho una rutina, que ya os he dicho que os lo voy a mostrar, que es una rutina de cole en casa, claro, pues hemos tenido que adaptarnos. Algunas cosillas, pero la verdad es que trabajando en casa y teniendo la oficina aquí, donde la veis, que bueno, hay mucho más para allá, pero bueno, los que me seguís ya lo sabéis, tampoco ha sido un cambio tan radical. Pero aún así sí que hemos hecho algunas adaptaciones. Pues para nosotros seguir trabajando, para atender a nuestros peques, para que María estudie, para que la casa no sea un auténtico desastre, porque pues todos sabemos que no podemos salir de casa y entonces pues claro, los niños tienen que jugar, tienen que aprender, hay que atenderles, hay que todo, ¿no? Y todo, tiene que seguir su curso. Como digo siempre, no te quedes mirando, que el mundo sigue girando. Y es así, el mundo sigue girando, así que bueno, que a lo que voy. Hoy he querido hacer un vídeo respondiendo a todas esas personas que quieren conocer cómo nos organizamos en casa, en la limpieza y en la organización. Aclaro, y esto es muy importante, quizá las personas que me seguís desde hace tiempo me digáis, Ani, te estás repitiendo en las cosas, porque esto ya lo has dicho en otros vídeos. Sí, porque son ideas que ya os he ido contando, algunas de ellas, otras son nuevas, así que estad atentos, pero son ideas que ya os he ido contando en los demás vídeos, pero es que sabéis que nosotros tenemos una rutina de organización y limpieza muy básica. Entonces, pues bueno, ahora lo que he hecho ha sido concentrarlo en 10 cosas que hacemos y que nos ayudan a tener la casa recogida, ordenada y limpia. Son cosas que también llevamos haciendo tiempo y hay otras que son nuevas. Así que no me enrollo más, que no me quiero enrollar mucho. ¡Y comenzamos! Número 1. Tener trapitos de limpieza. Y digo trapitos porque la palabra trapos, no sé por qué, no me gusta nada. Entonces digo trapitos. Trapitos de limpieza por toda la casa, por todas las áreas. Mirad, tal como este. O sea, nosotros tenemos de estos por todas las habitaciones. Porque así, de repente, estamos aquí y digo, ¡ay! Pues voy a limpiar un poco. Y en un minuto me limpio toda la mesa, o el ordenador, o lo que sea. Estamos en el salón y no tengo que ir a la cocina, que a ver que tampoco es que vivamos en una casa gigante, es una casa normal. Pero no tengo que ir a la cocina, buscar el trapito que sea e ir limpiar. Lo mismo tenemos en el salón, en los baños, en nuestra habitación, en la habitación de la niña, en la habitación de Alejandro y en la cocina. Y así, está mucho más accesible. Y nada que ves que tienes ahí un ratillo, pues solo tienes que cogerlo, darle un poco de agua y limpiar. Y entonces así, pues mantienes todo un poquito decente. Así que, coge trapitos como estos y ponlos por diferentes lugares. Ahora, no se ven, ¿eh? Los tenemos en algún cajón, o sea, no los tenemos ahí como puestos en plan... No. Destaco que viene muy bien para el baño, porque nosotros limpiamos el baño siempre después de ducharnos. Y además, antes teníamos los productos dentro del baño. Pero claro, desde que María ya empezó a abrir cajones, me daba miedo y entonces pues ya los quitamos de allí. Y esto es nuevo, porque antes lo teníamos en una caja. ¿Os acordáis en un último vídeo que os enseñé que lo teníamos todo en una caja? Pues ahora lo que he hecho ha sido coger uno de cada y ponerlo por diferentes lugares de la casa. O sea que esta idea es nueva. Número dos, que todos colaboren en casa. Y esto es súper importante, porque si no, acabas súper quemado o quemada. Lo ideal es que cojáis un cuaderno o una hoja y pongáis las tareas de cada uno. Hemos hecho esta hoja en la que ponemos lo que hacemos todos los días con las diferentes personas. Alejandro no está. Pero aquí sí que he puesto todos. Lo que hacemos, Alex también, o sea, Diego se encarga de la cocina, el aspirador y de hacer las camas. Ani se encarga de recoger el salón, de recoger la ropa, pues la que está limpia, lavadoras en ese caso. En el caso de que hayamos puesto que no las ponemos todos los días. Ropa pues que se queda por encima. Y recoger la oficina por la noche. María ayuda después del descanso de la comida y hace la cama, hace su cama con ayuda. Y aquí ponemos lo que hacemos todos. Recojo los juguetes cuando termino. Hablamos de juguetes o hablamos de cosas nuestras que podamos dejar por ahí. Pues si estamos escribiendo algo en el salón o yo estoy leyendo un libro, pues recojo ese libro. En el caso de juguetes, recojo los juguetes. Entonces, pues bueno. Cuelgo la ropa en el armario cuando me la quito. O sea, esto es una cosa que hacemos todos. Y pongo a Alex también para que María vea que Alex también está ahí presente. Y utilizo trapitos para limpiar sobre la marcha. Porque esto pues también lo hacemos todos. Y un día a la semana, limpieza general. Entonces, como os digo, voy a explicar estas tareas en el resto del vídeo. Siempre os lo digo, y os lo he dicho muchas veces, pero para la gente que llega nueva en mi casa, Diego se ocupa del suelo, es decir, el paso al aspirador de forma compulsiva, sobre todo ahora en época de cuarentena. Es impresionante, porque antes de la cuarentena, no sé si recordáis, que siempre os decía, la persona que hace la comida luego ni recoge ni limpia la cocina. Bueno, pues ahora ya no es así. Ahora, él se ocupa de la cocina al 100%. Y la tiene siempre además como los chorros del oro. Es una maravilla. Y esto me lleva al punto número 3, que es dedicarle un ratito a la limpieza. En caso, porque Diego se lo organiza como él quiere, pero en mi caso, lo que hago es recoger antes de ducharme, es decir, yo estoy aquí trabajando, bajo como a las 7 y media o a la hora que sea, recojo todo lo que hay en el salón, coloco bien los cojines, miro que no hay nada donde no tiene que estar, y ya me voy a la ducha. Y otro ratito es cuando lo hago con María, después de que ella descanse tras la comida. Número 4, repasar el baño cada mañana. Yo no sé vosotros, pero yo si veo el baño despejado, limpio y que huele bien, a mí me transmite como que el resto de la casa, si está ordenada, ya me transmite limpieza en el resto de la casa. No sé por qué, pero es un lugar en el que como te duchas, hay mucho vao, siempre pues te quitas la ropa sucia, la pones, tal, no sé qué. Me genera mucho descontrol el ver todo tirado en el baño, o el de esto de la pasta de dientes ahí, puesto, no sé qué. No sé si os pasó a vosotros, igual esto es cosa mía rara. Pero si por ejemplo yo tengo el resto de la casa súper, súper limpia, pero los baños los veo que están sucios, en plan el espejo con motas, un trozo de pasta de dientes que se ha caído ahí, puesto la ropa sucia sin meter en el cubo, siento que el resto de la casa está sucio. Aunque esté todo recogido y muy limpio, me da la sensación de que el resto no está tan limpio. Entonces lo que hacemos es siempre limpiar el baño después de ducharnos por la mañana. Número 5, recoger la cocina nada más comer. Y esto es algo que también lo hacemos desde hace muchísimo tiempo, y que como he dicho al principio, nosotros nos íbamos turnando, pero ahora ya no, ahora ya lo hace Diego en la hora en la que no trabaja. Pero lo ideal, como digo, es siempre comer y recoger la cocina. Número 7, pasar todos los días el aspirador. Es algo que a Diego no le cuesta mucho tiempo, además, como he dicho antes, le encanta. Y tener el suelo limpio para nosotros la verdad es que es muy importante. Número 8, ordenar la oficina por la noche. Y esto no hace mucho que fue cuando lo empecé a hacer, porque ya sabéis que yo me despierto muy temprano, y no me gusta subir y encontrarme todo por encima, desordenado, me genera mucha... o sea, no me gusta, no me gusta. Me gusta subir y tener todo despejado. Entonces lo que hago es, por la noche, antes de irme a dormir, subo a la oficina y recojo todo. Y lo despejo. Y ordeno todos los papeles que hemos podido dejar de por la tarde. Y así, cuando... que además, esto a muchos de vosotros os puede funcionar, porque hay muchos que estáis trabajando desde casa. Entonces yo os digo que si probáis a dejar limpio y recoger vuestra zona de trabajo antes de iros a dormir, por la mañana vais a aprovechar mucho más el tiempo. Porque te vas a despertar y ya te vas a poner... Vas a desayunar y vas a hacer tus cosas, pero cuando te sientes a trabajar no tienes que ponerte a ordenar las cosas, sino que ya te sientas en un lugar limpio y despejado. Número 9, recoger por la mañana antes de la ducha. Y a mí me gusta hacerlo así, porque prefiero hacerlo antes en pijama, que bueno, que vas ahí como tal, 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 y luego ya te metes a la ducha y cuando sales lo tienes todo recogido, que bajar, meterme a la ducha y ya cuando estoy ya lista, preparada para ponerme a trabajar, tener que recoger. O sea, prefiero hacerlo antes. Y número 10. Hemos habilitado un cajón, en concreto el que uno de los que están debajo de la televisión, para meter los juguetes de Alejandro. Porque ahora estamos mucho en el salón, sobre todo los niños. Alejandro lo ponemos en la alfombra, le sacamos todos los juguetes y él está ahí súper entretenido. No hemos puesto los de María, porque queremos aprovechar también para que tome conciencia, aunque ella ya es muy, la verdad es que recoge mucho y es muy ordenada, pero para que tome conciencia de que sus juguetes pues están en la habitación y que si los saca, luego los tiene que volver a recoger. Si los tenemos en el salón, como que, no sé, pues cosas nuestras, ¿no? Preferimos hacerlo así. Y la verdad es que está funcionando porque María coge los juguetes, estamos en el salón y luego los recoge y los vuelve a llevar a su habitación. Y además ella sabe, dice yo, porque soy mayor, los tengo en mi habitación y luego los recojo. En cambio Alejandro, como es pequeñito, pues los tiene que tener aquí. Y tenemos los suyos, los de Alejandro, metidos en un cajón. Y para nosotros es mucho más sencillo, porque claro, Alejandro pues no sabe andar. Entonces lógicamente él no se va a ir con sus juguetes a la habitación a guardarlos. Entonces es mucho más fácil para nosotros tenerlos ahí, ir sacándolos, metiéndolos. Y la verdad es que yo creo que esto lo vamos a mantener hasta que Alejandro ya aprenda a recoger. Y María feliz de la vida porque se siente mayor recogiendo. Y además recoge también los de su hermano, porque dice que él no puede. Entonces lo recoge ella que es mayor. Así que estas son las 10 cosas que nosotros hacemos para mantener nuestra casa limpia, recogida y ordenada. Como os digo, hay algunas que ya las venimos haciendo desde antes de la cuarentena. Otras las hemos modificado estando en cuarentena y otras las hemos incorporado. Yo solo espero que este libro, que este libro, que este vídeo os haya gustado, que os haya aportado alguna idea nueva. Que os mando un beso gigante, es verdad, con muchísimo que lo hayáis visto. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mua!